Estamos hablando a la ONU 53 minutos, ya tenemos en línea telefónica Jimmy Castillo, director de la agencia Flow Creativo, y es algo que está impactando en este momento lo que llaman el Real Time Marketing como estrategia. Es un tipo de marketing en donde se trata de lanzar comunicaciones inmediatas con mucha creatividad en el momento preciso, por ejemplo, para un evento, para una situación concreta. Por eso quisimos conversar con Jimmy para que desde su agencia nos comente cuando se habla de Real Time Marketing exactamente con qué productos y con qué marcas se pudiera hacer algo así. Bienvenido, buenas tardes Jimmy. ¿Qué tal Graciela? Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. A ver, primero, yo creo que todo va tan rápido, que por eso es que hasta existe una cosa que se llama Real Time Marketing. Todo va muy rápido Jimmy, ¿no? Y también por eso surgen estos conceptos, ¿no? Sí, el concepto de hecho está bastante atado a lo que es el mundo digital por las características de inmediatez que nos dan un poco las redes sociales. A mí a veces me da gracia porque, no sé si tú recordarás, cuando en el periodismo se hablaba de inmediatez, quizás en un periodismo televisivo, en periodismo incluso impreso, y al final llegan las redes sociales y todas las noticias se convirtieron en la noticia de ayer, ¿no? Sí. En periódico, porque siempre estamos hablando de que, bueno, Twitter sobre todo cambió esta dinámica, ¿no? Entonces ocurren los hechos y los hechos inmediatamente se reflejan en el mundo digital, sobre todo en redes sociales, y de alguna manera lo que buscan las marcas o lo que comenzaron a buscar las marcas desde el mercadeo digital fue intentar reaccionar a ese entorno de la manera más rápida posible, no siempre, digamos, con buenos resultados, ¿no? Porque muchas veces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con el tema de la inmediatez o porque no necesariamente cualquier tendencia le cabe, ¿no? A cualquier marca, entonces uno tiene que, bueno, tomarse una pequeña pausa, ¿no? Digamos, para analizar, eso sí, hacer un análisis rápido y responder tal cual, ¿no? De la forma más inmediata posible. Ahora, fíjate que tú, o sea, yo soy periodista de la vieja época, uno va adaptándose como puede a estas novedades que te traen las redes sociales, y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero digamos que esto es un fenómeno que ocurre, ya tú lo habías dicho, justamente por las redes sociales y muy atado al mundo digital, porque uno, por lo general, ¿qué hacía? Bueno, o esperaba el periódico el día siguiente, o si estabas en radio, que es un, yo pienso que uno de los medios más inmediatos, bueno, aparte de las redes sociales, tú inmediatamente lo decías, mira, esto es una noticia en desarrollo, pero ahora cualquiera tiene un teléfono, o si estabas en televisión, existía cuando, bueno, ya viene el reportero con el avance, ¿verdad? Y ya vamos a ver las imágenes, pero ahora no, ahora no es así. Entonces, para eso sí hay que tener estrategia, Jimmy, porque uno está formado, pero no cualquier persona... Sí, mira, yo tenía un director de teatro, yo hacía teatro, yo tenía un director de teatro que decía que la mejor improvisación es la que se ensaya. Sí, yo estoy de acuerdo. Y eso literalmente se transpola al tema del real-time marketing, porque tal cual, uno tiene que, aunque obviamente no vas a adivinar qué es lo que va a explotar, qué es lo que va a suceder, que tú quieras aprovechar, sí deberías tener por lo menos un procedimiento claro de cómo abordar esas cosas inmediatas que suceden y cómo vas a hacer que ese proceso suceda rápido, ¿no? Claro, y si estamos hablando de noticias, ese es por lo menos el trabajo que uno sabe hacer, pero si estamos hablando de marcas o estamos hablando de estrategias de mercadeo, ah, ya va, entonces es más delicado aún, porque... Es más delicado, sí, porque puedes meter la pata, puedes meter la pata y, bueno, incluso hasta para eso hay que estar preparado, ¿no? Porque, bueno, si metiste la pata también debería haber una respuesta en caso de que no haya funcionado la estrategia, ¿no? Y mira que hay patas que uno ve por allí. Muy, sí, totalmente. Pero muchísimas, precisamente, en las redes sociales. Mira, yo recuerdo ejemplos así de real-time marketing a uno muy, que le quedó muy bien, una marca de galletas muy famosa, este, de estas, de chocolate rellena con cremita, ya creo que sabe cuál es. Ok. En el Super Bowl, bueno, tú sabes que el Super Bowl es como el gran evento publicitario del mundo. Sí, claro. Ellos tenían su comercial, pero resulta que ese año, eso fue en el año 2017, si mal no recuerdo, en el partido se fue la luz. Ajá. Y ellos enseguida, la marca Oreo, enseguida publicó en Twitter una especie de afiche, un post en Twitter que decía algo así como, en inglés decía algo así como, eh, se fue la luz, no importa, puedes seguir remojándola en la oscuridad. Claro. Como una pieza muy sencilla, muy sencilla, pero que, obviamente, en ese momento, pues, la gente le gustó muchísimo, lo disfrutó muchísimo, tuvo muchísimos retweets. Claro, y que no podía ver el comercial, porque si se fue la luz, pues no, ahí. Exactamente. Exactamente. Habría que mantenerla en el imaginario. Ajá. Yo siempre pongo este caso como ejemplo, porque yo siempre digo que si ese año, ese corte de luz hubiese sido, no sé, quizás por un atentado terrorista, quizás hubiésemos estado hablando de un caso de mala praxis y no de un caso de éxito. Ciertamente. Entonces, es eso, ¿no? Es muy, sí es muy delicado, pero tenemos que estar preparados y, además, atrevernos a hacerlo. Bueno. Hay un riesgo allí mínimo, pero hay un riesgo que hay que correr. Totalmente. Hay que tener, qué sé yo, ser astuto. Bueno, obviamente, estar actualizado. Eso, tener, hacer creativos, como hizo esta marca que estás comentando. Y, bueno, lo que es un hecho es el concepto, Jimmy. Correcto. Ya está aquí y se quedó, y creo que las marcas tienen que estar muy pendientes de esto. No solo los periodistas para hablar de noticias, ¿no? A ver. Sí. Sino las marcas. Y, bueno, y el tema de la, justamente, como es real time, hay que ser, tiene que ser inmediato. O sea, no puedes esperar. Y, a veces, la dinámica publicitaria, yo que tengo una agencia, te lo digo, a veces, la dinámica publicitaria es lenta, ¿no? Porque tú mandas la pieza, el cliente la revisa, manda a corregir. Y ese tipo de cosas, para este caso, no debería suceder. Debería haber un proceso muy, muy rápido de aprobación del cliente para que pueda publicarse y no salga en la cola de la tendencia. Bueno, muchísimas gracias, Jimmy. Un placer. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Jimmy Castillo, director de la agencia Flow Creativo. Y hablamos de este concepto que se está metiendo tanto, que es lo que llaman el real time marketing. Y, bueno, cuál es la estrategia detrás de ese aquí y ese ahora que, bueno, que era tan conocido por nosotros los periodistas, pero ahora también en el terreno digital y en las redes sociales. Hacemos pausa, dos de la tarde, ya regresamos.